Hola bienvenidos, en esta ocasión les damos el bienvenido a un nuevo video informativo acerca de P18 del evento del PES World Tour que se realizó en Chile y pues aquí nos mostraron esta imagen de los jugadores de la selección chilena, ahí está Alexis Sánchez y todo, Orellana, Gómez, jugador de Lanús y bueno pues igualmente otra cosa importante amigos que los 16 equipos de la liga chilena estarán 100% licenciados y otra cosa importante es que el equipo Colo Colino también va a ser como partner oficial de PES pero mostraron un thriller en el evento en Chile y en ese thriller jugó pues ante la U de Chile en ese partido pero estaba de local el equipo de Colo Colo, lo cual pues es un poco confuso que dicen que es partner pero en ese partido no era el estadio licenciado oficial que usa el equipo de Colo Colo sino que era como uno digamos así ficticio el estadio entonces como que ahí viene la confusión y también habían preguntado por las caras y todos y por ahí pues se dice que tal vez se agreguen las caras del equipo del Colo Colo y tanto de la U de Chile igual que también es partner oficial que se van a agregar caras por vía DLC entonces eso amigos también el equipo de la U de Chile igualmente por vía DLC las caras le preguntaron ahí a Roby Ron lo vieron y pues él les comentó pues que eso por vía DLC va a ser también pues los comentaristas Claudio Palma y Aldo Chapaquese van a ser los comentaristas y también igualmente la estrella el Van Van Zamorano amigos va a estar en Mod My Club como leyenda ya tiene dos Chile, Marcelo Salas y el Van Van Zamorano uno anunciado en Argentina y el otro anunciado en Chile ambas, vaya delantera de lujo amigos y también igualmente otro detalle importante acerca que dijo Adam Batia acerca de que en el modo editar vamos a tener la opción de agregar la cuarta equipación en el que se va a hacer eso pues en el modo editar va a tener pues las vamos a tener la opción de agregar la cuarta equipación y la selección de Japón pues igualmente licenciada ya se había anunciado antes pero lo quería compartir e igualmente pues el equipo del Full Hand Inglaterra de la segunda división de la Sky Championship es partner oficial cuando se dice partner pues también se dice que también va a tener acceso a los jugadores para hacerle la cara y todo del estadio no se ha hablado nada pero habría que ver y otro partner oficial viene siendo el equipo del Valencia amigos el Valencia de España es el partner oficial del equipo pues ahí de la Liga Española y hablando de la Liga Española, de la Liga Española no se ha hablado nada todavía aún solo por poco como el Barça y el Valencia nada más son los partners oficiales seguimos esperando la cosa queda el huequito ahí del estadio si alguien lo sabe sería bueno que lo dejaran en los comentarios que con respecto al estadio pero al menos el equipo, el kit, el uniforme y todo va a estar 100% licenciado pero bueno amigos es todo lo que les tenía en este video cortito de lo que se realizó pues de las noticias que nos dieron que nos pasaron por ahí que se filtraron entonces todos juntitos en un solo video eso del PSU World Tour que se realizó en Chile son las noticias y entonces pues eso amigos la cosa del Valencia no se anunció en Chile pero pues cositas que hemos ido coleccionando y pues aquí la comparto con todos ustedes pero bueno amigos es todo lo que les tenía al menos en este video vamos a dejar hasta acá el video de esta ocasión espero que les haya gustado y nos veremos hasta la próxima y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos